Cada seis años Cresuran a este gobierno Y siempre es igual Es picoso el mole Diferente el dedo Pero el mismo atone Y siempre es igual Desde aquí te brinco Se baila el jarabe Al son de lo gringo Cada seis años mi amor Prometo ser diferente Pero nunca te lo juro Pues cada seis años Que es que hay otro presidente Y siempre es igual La misma camada Una burocracia Pero revolcada Y siempre es igual Este mitotito Curar hematogia Que el quince da el grito Cada seis años mi amor Me dices que no te quiero Lo que le sobra es cariño Hay cada seis años Lo que falta es el dinero Y siempre es igual Dos y dos son cuatro Las mismas paredes Con otro retrato Y siempre es igual Cacha o culatazo Al que no se agacha Le toca un palazo Cada seis años Cada seis años mi amor Hacen más grandes prisiones Pero nunca son tan grandes Pues cada seis años Son mayores sus mansiones Y siempre es igual Y siempre es igual Ratoncitos presos Mientras pocas ratas Se pelean los quesos Y siempre es igual Aunque abras la boca Tú no tienes culpa Ellos la provocan Cada seis años Mi amor Dictan reparto de tierra Y ya han repartido tanta Que cada seis años Han fraccionado Siberia Y siempre es igual Pobre campesino La reforma agraria Delada en vino Y siempre es igual No grites ni gruñas Tú si tienes tierra La traes en las uñas Cada seis años mi amor Pregunta si con razón Que cual sufragio efectivo Hay cada seis años Donde la no reelección Y siempre es igual Negral que no cante Que viva Zapata Viva el comandante Y siempre es igual Frijolitos charros Yo ya me despido Me llevas cigarro 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 Gracias.